Encerro, vengo bajando, camino y piedra Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Me acusas de no quererte, no digas eso Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo En mi destino, negra el camino De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino Más que la dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando Y en mi destino, negra el camino De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino